Muy bien, bueno, doble ración de avena hoy para Adriano, que come una sola... Hoy se ganó el mango, muy bien, muy bien, llega el momento de la siguiente parte del programa que es... ¡Toblete! ¡Toblete! ¡Día 2 por más puntos! Muy bien, en este caso van a ir ustedes dos juntas, si quieren, las amigas, ¿eh? Desde el 1 al 6, ¿qué muro van a elegir las amigas? ¡El 4! El 4 ya le eligió Costa. ¡Por favor! Muy bien, ¿está con novio Costa? No, yo estoy sola por elección. Muchos candidatos y vos no los querés. Lástima que no sea mía la elección. Ah, está bien, es la elección pero de otra persona. Soy sola por mala voluntad de los hombres. No te puedo creer, Federico siempre me tira, me gusta Costa, me gusta Costa. ¿Para él? Ay, pero no sé, no sé si podría, es muy arriba él. ¿Arriba en qué sentido? Yo no podría salir a la calle con él porque las fans lo van a perseguir. Ah, porque es famoso también, pero sería genial dos famosos juntos. ¿Quiere que probemos, Fede? Venga, ahí llega el momento de amor en el muro infernal nuestro productor. Creo que él salió con una amiga mía, creo que no se fue. ¿Quién sí? No, tampoco tanto, tampoco tanto. No, tampoco tanto, tampoco tanto. Pará, tiene estómago, no Buche, pará, 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 pará. No, 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 pará. Todos hemos tenido un mal momento, pero no hemos caído tanto. Ni a las cinco de la mañana, no, pará, pará. Lo que me gustaría salir con él es que tenía un novio que viaja por el mundo y me podría llevar a un lado. Es el productor también, te podría llevar como novia. Agarrame. Mirá lo bien que... Mirá la hermosa pareja que hacen. ¿Tal para cuál? La mamá está mirando la tele ahora y está feliz. Mirá, qué hermosa nos está mirando desde el Claromecó. Con las ganas que tiene de un nieto. Con las ganas que tiene de un nieto. Pero a mí ya se me retiró. No te fue. Entonces no. Pero queremos pedirle un óvulo prestado a ella, me lo implanto yo y lo tenés vos. Es complicado. Hacemos pequeña victoria parte cuatro. La nueva pequeña victoria. Pero te pedimos alguna colaboración a vos así sale con tus ojitos. Para que sea medio hermano de Mirco.